Casi hemos llegado. No hagáis ruido. Esta expedición no es como las anteriores. Esta es mucho más ambiciosa. Nos adentramos en una tierra de maravillas primordiales. Imbuida de energías elementales asombrosas. La flora del lugar tiene propiedades muy poco comunes. Así que no toquéis nada. Y aunque os fascine ver la fauna local, aseguraos de que esta no os ve a vosotros. Porque su capacidad de adaptación es devastadora. Atentos. Nos pondrán a prueba a cada paso. Pero si nos mantenemos alerta, puede que sobrevivamos. Bueno, ¿estáis listos? ¡Entonces comienza nuestro viaje a Ungoro! ¡Suscríbete al Tena Vista! Gracias por ver el video.